Bueno, este video va a ser un poco improvisado, bueno, todos los videos son improvisados, así que no hay que hablar. Esta semana improvisada porque no he pensado nada, así que lo que voy a decir es solamente pensado en temas, pero nunca lo he pensado que cosa iba a decir, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer son voy a mencionar mis 10 mejores películas de terror. Vamos a ver una por otra, capaz que Polder no sea así como extra, fuera de competición, porque me parece que es una muy buena película y no hay que dejarla fuera, pero todavía no tengo que pensar cuál es. La capaz es que sea así. Así que chicos, mis 10 películas preferidas de terror. Número 10. Número 10. Bueno, la película décima, que me la gustó más, de terror, fue... ¡Ay, puta madre! ¡Qué mala suerte, loco! No me acuerdo de la película. O sea, fue... 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 Pesadilla en la calle... En... Pesadilla... La calle del infierno. Pesadilla en el mestrito, como quieran llamarles. fue a veces la película que le gustó más, que se trata sobre ella que es un hombre, un hombre parece que abusa de niños de la guardería, de jardín, no sé creo que era y uno de esos los padres descubren que tienen así como cortaduras en el cuerpo y todo lo percibe hasta un lugar, hasta una casa, y queman toda la casa entera, la casa así y después este hombre se mete en los sueños, este hombre está poseído por los dioses de los sueños así que este hombre se mete en los sueños de las personas en los sueños de los hijos de los que lo mataron a él, de los padres que lo habían matado a él y a los hijos lo mataba dentro de los sueños en la séptima película se encontró con su propia hija pero ella no lo pudo matar como en todas las películas siempre moría él pero nunca moría en realidad bueno hay películas como que fueron malas para muchos pero para mí no lo que voy a mencionar fue muy buena no sé si no voy a mencionar una pero no, esa no la voy a desaparlar después porque es demasiado buena una de que sigue la novena sería Chucky, el muñeco diabólico uno, dos, uno, dos vamos a cambiar de lugar en la DC va a estar Chucky el muñeco diabólico cuatro y cinco no me gusta mucho bueno en la DC se trata que Chucky en la cuarta tiene una novia que era humana y como siempre lo trataba de beber a Chucky porque Chucky no se quiere casar con ella siempre lo trataba de decir bebé y todo eso entonces Chucky se enojó salió de sus galletas para niños la electrocutó la mató y después hizo unas oraciones mágicas que hizo que el cuerpo de la mujer se fuera del cuerpo de la muñeca y entonces y entonces y entonces este pasan como si fuera una aventura con dos humanos buscando el cuerpo de Charcer y Raid que sería Chucky en realidad pero por supuesto el cuerpo ahí enterrado y todo para buscar el amor de esto que pueda hacer que se vuelva que vuelvan a los cuerpos humanos ya la esposa de Chucky la novia de Chucky no quedaría no quedaría allá porque veía que era una pared muy linda la de los dos humanos la de los dos hombres o sea el hombre de chico de chica era muy linda se nos quería matar mató a Chucky pero vivió en las 5 o sea digamos el hijo de Chucky que está en las 10 la décima que Chucky y Tiffany que Tiffany es la novia conocen a su hijo y el hijo no quiere que sean malos no quieren que mate Chucky tratan de enseñarle a matar pero él no quiere pero no sin querer alguna vez se mata sin querer Tiffany aceptó esto aceptó que no iba a matar más o aceptó pero Chucky no siguió matando una de esas iba a apoderarse del cuerpo de Jennifer Tilly que también es la que hace la voz de Tiffany y la de la muñeca y de su chofer y su chofer de Jennifer Tilly y bueno Chucky ya no quería más estar en el cuerpo de un humano porque porque él era uno de los asesinos más conocidos del mundo pero el software era como un muñeco si no era más muñeco ya no iba a ser más conocido entonces quiso traspasar el cuerpo tipo de del humano de chofer de Jennifer Tilly pero Tiffany todavía quería y también el hijo o hija qué sé yo lo que era qué sé yo lo que era porque era medio bipolar no sabía si era mujer o hombre o no se decidía por lo cual quería ser me dijo por ahí era hombre por ahí mujer o sea en aquello puto también puto se desviando a los sectores que sigo en género así es bueno al final spoiler al final jaja bueno me imagino que la mayoría de haber visto esas películas he visto bien escasas yo me imagino que aunque le hago una escuela no me gustan ¿cierto? se está oscureciendo todo se está oscureciendo todo yo creo que se vea bueno entonces Tiffany se pasó al cuerpo de Jennifer Tilly y y con el 7 de Chucky había salido se la había puesto en la vagina de Jennifer Tilly entonces había tenido dos hijos en la vagina y bueno tuvo un niño y una niña y el hijo de Chucky se traspasó al cuerpo del chico no la chica creció pero es que el Chucky se traspasó al cuerpo del hijo de Jennifer Tilly ya se siguió termino ahí pues entonces en el puesto al 9 no va a estar eh que salió en Hermes Street va a estar Chucky 1, 2 y 3 voy a poner a Chucky en los 3 primeros o sea en los octavos también va a estar Chucky pregunta pará 1, 2 y 3 que acá parece Charles Wright iba corriendo detrás de la o sea antes de la policía no quería que lo atraparan llegó una jugueta aérea le habían disparado entonces se le pasó al cuerpo del muñeco se el primero que le encontró el secreto del que estaba vivo fue a Andy entonces se le había que traspasar el cuerpo de Andy o sino iba a morir no se pudo traspasar no se pudo traspasar se salvó desde la madre la policía y bueno Andy la segunda Andy a Andy lo adoptan porque la madre estaba todavía loca estaba medio loca y entonces estaba encerrando un psiquiátrico a Andy trataron de hacerle olvidar a Chucky de hacer que fuera real y todo eso y bueno la adoptaron muchas veces pasa algo a cerrarse la casa y todos creen grande para que le crean que era Chucky para que va tan Chucky y todo eso se pudo traspasar le mataron de hacer que se pueda había ido adoptado, entonces la madre creyó que había sido Chucky, digo que creía yo que había sido Andy, entonces me llevaron de vuelta al orfanato, porque tenía miedo de matar a él y todo que sea, después mataron al madrastra, Chucky mataron al madrastra y me lanzaba a la hermanastra de matarla si no la llevaba con Andy, bueno después cada parte de la juguetería estaba Chucky y todos esos muñecos del buen chico, y bueno ahí termina, lo gana Andy y la hermanastra, bueno ahí está, voy a decir dos más y bueno mañana seguiremos con otra, bueno esta va a ser Chucky, la edición de Chucky que se trata de saber que Chucky vuelve y encuentra a una novia digamos de edad hace mucho, no sé si novia se puede decir cuando era humano Charly, la vida había patrado el esposo, la vida era toda la...